a ver si matamos al niño bien, bien, bien no, que niña de arriba a ver si se muere el 3 bueno, se murió el 3, al menos matamos uno, matamos dos ay, me muero ahhh, se comió una trampa no, no pasa nada matamos uno bueno, vamos a matar uno de estos dos con la última después vamos a empezar a pegar con todo matamos uno y avanzamos, avanzamos, avanzamos matamos dos matamos tres, puede ser tonta vamos a poner la barrera por las dos matamos cuatro y... no bueno, nos salvamos en el flash bien, bien, bien esto debería ser... pero bueno espero que le haya gustado la partida gracias por ver el video